El Hospital Universitario de Guadalajara y el Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha van a conmemorar el Día Nacional del Daño Cerebral Sobrevenido, que se celebra el próximo 26 de octubre. Así, en colaboración con la Asociación Regional de Daño Cerebral Sobrevenido, está prevista para este día la instalación de mesas informativas en diversos puntos de la capital, entre los que se encuentra el propio hospital. Además, este miércoles 24 de octubre se va a celebrar un acto divulgativo en el Instituto de Enfermedades Neurológicas. El antiguo Hospital Provincial, donde se abordarán las alteraciones de la marcha en personas afectadas por estas patologías. La jornada contará con la participación del jefe de neurología del hospital, el doctor Antonio Yusta. En estos momentos, el Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha, que se ubica en Guadalajara, cuenta con una unidad de daño cerebral sobrevenido con capacidad para 14 pacientes. El objetivo de esta unidad es integrar todas las fases del proceso asistencial de estos pacientes y para ello hay un equipo formado por profesionales de rehabilitación, neurología, neuropsicología, psicología clínica, medicina de familia, terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, así como personal de enfermería, trabajo social, celadores y servicios generales.